La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Hoy, nuestros cerca de 300.000 afiliados tienen toda la confianza en que en Caja Honor van a encontrar los mejores servicios, la seguridad y confianza financiera en el manejo y administración de los recursos Pero más que una solución de vivienda es la posibilidad de que realicen sus sueños en su vivienda propia con sus familias Y seguir siendo la entidad que edifica sueños con el corazón Gracias Caja Honor por haber entregado a la fecha 350.000 viviendas para hombres y mujeres que les permitirán construir en familia sus sueños